Liturgia de las Horas Tiempo Pascual Jueves de la Octava de Pascua, 16 de Abril, Vísperas Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Aleluya Himno Es la Pascua real, no ya la sombra, la verdadera Pascua del Señor La sangre del pasado es solo un signo, la mera imagen de la gran unción En verdad, tú, Jesús, nos protegiste con tus sangrientas manos paternales Envolviendo en tus alas nuestras almas, la verdadera alianza tú sellaste Y en tu triunfo llevaste a nuestra carne reconciliada con tu Padre Eterno Y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo Oh gozo universal, Dios se hizo hombre para unir a los hombres con su Dios Se rompen las cadenas del infierno y en los labios renace la canción Cristo Rey Eterno te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia Que protejas y ayudes a tu pueblo y que venzas con él a las tinieblas Amén Salmodia María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro Aleluya Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies Desde Sion extenderá al Señor el poder de tu cetro Someten la batalla a tus enemigos Eres príncipe del día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré como rocío Antes de la aurora El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente Por eso levantará la cabeza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro Aleluya Venid y ved el lugar donde habían puesto al Señor Aleluya Cuando Israel salió de Egipto Los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente Judá fue su santuario Israel fue su dominio El mar al verlos huyó El Jordán se echó atrás Los montes saltaron como carneros Las colinas como corderos ¿Qué te pasa mar que huyes y a ti Jordán que te echas atrás? ¿Y a vosotros montes que saltáis como carneros Colinas que saltáis como corderos? En presencia del Señor se estremece la tierra En presencia del Dios de Jacob Que transforma las peñas en estanques El pedernal en manantiales de agua Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Venid y ved el lugar donde habían puesto al Señor Aleluya Dijo Jesús No temáis Ir a decir a mis hermanos que vayan a Galilea Que allí me verán Aleluya Aleluya La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios Porque sus juicios son verdaderos y justos Aleluya Aleluya Alabada al Señor sus siervos Todos los que teméis Teméis pequeños y grandes Aleluya Aleluya Porque reina el Señor nuestro Dios Dueño de todo Alegrémonos y gocemos y démosle gracias Aleluya Aleluya Llegó la boda del Cordero Su esposa se ha embellecido Aleluya Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Dijo Jesús No temáis Ir a decir a mis hermanos que vayan a Galilea que allí me verán Aleluya De la primera carta de Pedro Cristo murió por los pecados una vez y para siempre El inocente por los culpables para conduciros a Dios Como era hombre lo mataron, pero como poseía el Espíritu fue devuelto a la vida Lo que actualmente os salva no consiste en limpiar una suciedad corporal Sino en impetrar de Dios una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo que llegó al cielo Se le sometieron ángeles, autoridades, poderes y está a la derecha de Dios Este es el día en que actuó el Señor, sea Él nuestra alegría y nuestro gozo Mirad mis manos y mis pies, soy yo Aleluya Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora Me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón Derrida del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Mirad mis manos y mis pies, soy yo Glorifiquemos a Cristo resucitado de entre los muertos Como primicia de los que se han dormido Y supliquemosle diciendo Tú que has resucitado de entre los muertos Escucha Señor nuestra oración Acuérdate Señor de tu iglesia santa Edificada sobre el cimiento de los apóstoles Y extendida hasta los confines del mundo Que tus bendiciones abundantes se derramen sobre cuantos creen en ti Tú que has resucitado de entre los muertos Escucha Señor nuestra oración Tú Señor que eres el médico de nuestros cuerpos, de nuestras almas Visítanos con tu amor y sálvanos Tú que has resucitado de entre los muertos Escucha Señor nuestra oración Tú que experimentaste los dolores de la cruz y ahora estás lleno de gloria Levanta y consuela a los enfermos y líbralos de sus sufrimientos Tú que has resucitado de entre los muertos Escucha Señor nuestra oración Tú que anunciaste la resurrección A los que yacían en las tinieblas del abismo Libra a los prisioneros y oprimidos y da pan a los hambrientos Tú que resucitaste de entre los muertos Escucha Señor nuestra oración Tú Señor que en la cruz destruiste nuestra muerte Y mereciste para todos el don de la inmortalidad Concede a nuestros hermanos difuntos la vida nueva de tu reino Tú que resucitaste de entre los muertos Escucha Señor nuestra oración Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Oremos Oh Dios que has reunido a pueblos diversos en la confesión de tu nombre Concede a los que han renacido en la fuente bautismal Una misma fe en su espíritu y una misma caridad en sus vidas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén